Los equipos más populares y grandes del fútbol mexicano, América, Chivas, Pumas, Cruz Azul y hasta Tigres, se quedaron con las ganas de levantar el título de la Liga MX en este torneo, situación que puede ser contraproducente, ya que los finalistas Toluca y Santos podrían meterles presión. Diablos y Guerreros tienen la oportunidad de sumar una estrella más a su escudo, al mismo tiempo de abollar el orgullo y el legado de estas escuadras. La coronación de Santos Laguna significaría su sexta liga, las mismas que tienen Tigres y Pachuca, y estarían a un centro de Pumas y León. Esto comprueba que los millones no siempre ganan campeonatos. Una corona de Toluca dejaría a los diablos a un título de América y Chivas, que son los equipos más ganadores del baloncí azteca, que tienen dos estrellas y muchas dudas de cara a la apertura 2018. ¿Será que está en riesgo la grandeza de los más populares? Señoras y señores, terminó el partido, ¡Pero está en el Mundial! 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país. ¡Pero está en riesgo!